muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso de ruta hoy vamos a subir a la cima del angliru estamos luis y yo y bueno espero que tengamos mejores vistas de lo que se plantea porque estaba el cielo despejado y puede salir de casa y empezar a meterse las las nubes y no sé si veremos algo desde desde la cima esperemos que sí ah 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 Seguimos en ascenso Ya veis Ya veis como está el tema de las nubes A ver si tenemos un poco de suerte Cuando lleguemos arriba Eso es la idea Están las nubes por debajo de nosotros Y luego nos deja un minutín Por lo menos ver las vistas caídas de arriba Porque como se meta mucho No vamos a ver nada de nada No vamos a ver nada de nada Acuña a las cabres Aquí empieza el desnivel Desnivel de verdad La niebla Creo que vamos a tener No unas vistas Del entorno Pero sí de las nubes por debajo de nosotros Que van a quedar igual bastante bien Sí, sí Empezamos a ver Todas las nubes por debajo Parece que se va quitando un poco la niebla Sí Arriba Arriba Realmente No me parece que haya niebla Así que Es una pena Igual que haya Que haya todas esas nubes Porque Las vistas desde aquí Son bastante Bastante buenas Pero Hay bastante porquería En la carretera 20% Desnivel 20% Es mucho porcentaje No sé No sé cómo se apreciará Subiendo Si se ve bien El desnivel o no Pero Pero lo hay Y bastante Interesante Gracias por ver el video 1565 y solo falta un kilómetro ya para llegar al pico del Anglín Y ya digo yo, vuelvo a repetir Esa gente que sube después de sus kilómetros de etapa Llegan ahí y tienen que subir esto Madre mía Menudas piernas El que haya estado aquí Pues ya sabe lo que hay Pero he visto en la tele Fijo que no se aprecia bien realmente El desnivel Y lo mala que está la carretera Y las guatitas Bienvenidos al Angliru Altitud 1573 metros Desnivel 1266 Pendiente media un 10% Pendiente máxima un 23,5% Mucho cuidado Mucho cuidado Bienvenidos al Angliru Hombre Hay que decir que Si viésemos el paisaje era bueno Pero los nubes así por debajo Quedan bien Bueno Aquí tenemos las nubes por debajo En el descenso del pico de Angliru Mira, un drone A ver si se va a tener buena vista Seguimos con el descenso Y ya voy a perder al visín de vista Está subiendo la niebla Y ahora Ahora sí que ya No se ve Nada De nada Debe ser El Angliru debe ser la maldición De De venir a grabar Porque De las veces que Organicé Para intentar grabar Siempre esos días Llovió Surgió alguna cosa diferente Y hoy que Teníamos un día Espectacular De verano Pues resulta Que hoy Tenemos una niebla Que bueno Dentro de lo que cabe Se va a aprovechar Porque bueno Arriba Si teníamos vistas Pero Pero ya veis Aquí En el descenso No pudimos No pudimos ver el paisaje Y la verdad es que hay buenas vistas desde aquí Pero bueno Ya es lo que hay Niebla Y muchas vacas Bueno pues con esto Voy a cerrar el video de hoy Espero que Que os guste Espero que si os gusta Que vengáis a visitarlo Porque Os lo recomiendo Es un sitio Bastante guapo Y nada Deciros una vez más Que muchas gracias Por ver el video Muchas gracias Por apoyar Y seguir el canal Y Os invito a compartir A compartir los videos Con vuestras amistades Y demás Y nada Nos vemos El próximo sábado Con el Con el próximo video Muchas gracias Y hasta luego Con el próximo video Gracias